Vamos a hacer que vos te presentes. ¿Cuál es tu autopercepción? ¿Es complejo presentar gente? Yo lo tengo clarísima. A las 4 de la mañana, la carrera sería, anciana mató de un infarto a un señor que entraba a robarla. Porque mi aspecto es deplorable, no es feo, horrible, no estoy maquillada. Un asco. Mejora levemente a las 10 de la mañana, que es cuando me levanto, y más o menos amago a peinarme. Pero en realidad luzco en mi mayor esplendor, sea este cual fuere, cuando ya me maquillo, me pinto, etc. De noche, artista. De noche, artista es divino, pero yo ya no estoy más en Buenos Aires. En Buenos Aires me ponía un tapo de leopardo absolutamente antiecológico, pero heredado, me lo había heredado la tía enana de la familia. Y me ponía un tapo de leopardo y andejos oscuros. Es algo maravilloso, disfrazada, no sé. De un higibardot. Claro, ahora si me pongo acá algo que exceda una campera, acá en Mendiolaza, donde vivo. Claro, ¿dónde es acá? Mendiolaza. Mendiolaza, provincia de Córdoba, 20 kilómetros de la nada, directamente. Pero bueno, no hay banco, por ejemplo, la gente no lo puede creer. Bueno, no tenemos banco, no tenemos cajero, no tenemos centro. El centro se extiende toda la avenida Ticeras, desde que empieza el pueblo, hasta que termina. Bueno, tiene sus pequeños déficits. No hay Uber, no hay taxi, no hay qué sé yo. Bueno, es el campo, digamos. Hay vida en general. ¿Cómo pasamos de Abasto a Mendiolaza? Porque yo acá tengo mis dos hijos y mis cuatro nietos. Grave error, como te darás cuenta, porque uno no se debe mover por los hijos, sobre todo cuando los hijos ya son unos viejos, terribles. Mi hija peina canas, porque se agarra el pelo blanco, etc. Pero bueno, de todas maneras, cuando empezó la pandemia, Gabriela, que es realmente considerada, fue y me fue a buscar. Dijo, vieja, se viene, que no te agarra aquí sola, porque nos vas a romper la vida. Notes el costado también fenicio del tema, nos vas a romper la vida por la mitad, porque se iban a ir a cuidarme, pobrecito. Entonces, dije, pero son 15 días, viste que esto se largó. Sí, 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 en marzo, 20 de marzo. Sí, exactamente. Ella llegó cumpleaños del 18, ella llegó para el final de mi cumpleaños, de sorpresa, y me dijo, bueno, te venís conmigo, yo tengo que volver, ella tiene una niña de 15 años en ese momento, estaba por hacer su fiesta de cumpleaños, y que lloraba gritando, este señor me ha roto el corazón, decía por Alberto. A la familia fenicia viene así como generacional. ¿A qué? La familia fenicia viene generacional, de exageración. Claro, qué sé yo, cada uno más o menos donde te duele, todo lo demás es biribir y no se usa en la casa. Entonces me vine por 15 días a Córdoba, motivo por el cual me pasé 6 meses en pijama, porque era todo lo que había traído, y sobreviví al invierno de vendiolaza, realmente me llevo muy bien con mis hijos, hice una especie de triplete amoroso, o sea que tenía a mis dos hijos más un señor, al que visitaba, o sea que tuve una pandemia muy movida, además siempre mantuve el zoom de humor, o sea que en un momento dado yo digo, bueno, ¿y por qué no? Entonces lo tiré al y chin, se lo consulté directamente, directamente lo consulté con los ados, si me convenía Buenos Aires o vendiolaza. Yo creo que les debe haber dado desconcierto el nombre de vendiolaza, pero lo cierto es que, ¿viste cómo es el y chin que te contesta? Porque los monjes, los montes... Sí, la rata te ha mordido bajando del sauce. Entonces me dice, y tú la vamos, Buenos Aires como la frivolidad, y vendiolaza como la familia. Y a mí me pareció que era más importante, porque además yo soy una señora mayor, que ya estoy en edad de morirse, entonces me pareció morirse cerca de los de uno que elijo, y vine y en vez de eso termine casada con otro señor, en otra casa, algo maravilloso, ¿viste? O sea que esa fue la historia de vendiolaza. Lo que vamos a hablar es esto, sobre tu pasado escritor, tu pasado escritor como periodista, y tu pasado escritor como humorista, y a su vez, esto, este paso tan grande entre Buenos Aires y vendiolaza, si en algún punto incluso te ayudó a escribir. A ver, hay distintos tipos de escritura para mí, ¿no? Bueno, a ver, repíteme la pregunta, porque son como tres preguntas. Son como tres. Sí, me gusta, María. Es la que me acuerdo es si me ayudó a escribir. Exacto, dale. Bueno, en principio todo con moción muy grande te frena, te frena hasta que lo procesás y lo podés largar. Recién hoy puse una nota reflexiva sobre la pandemia, que se llama 2020, el año que no vivimos. No, 2020, el año que no vivimos. Creo que así se llamaba así. Y sé que me va a llevar tiempo poder escribir sobre Mendiolaza. Primero porque el cambio fue de 180 grados, negra. Yo vivía a un metro de, no sé si, en una cuadra, del shopping del abasto, levantaba la mano y estaba taxi, esa era mi mayor gimnasia, cine, teatro, toda la bola. Y bueno, y sí, tenía un patio interno con muchas plantas, es cierto, pero eso no se puede comparar con la casa inmensa que tengo acá, o para mí inmensa, con 50 metros de jardín, viviendo sobre calle de tierra, realmente no hay banco, realmente todo es el agua. Cuando pasa el señor que vende el agua, yo salgo y lo aplaudo, porque me da una emoción ver que pasa alguien por la calle. Bueno, la mayoría de la noche no me acuerdo de poner llave a la puerta, porque no tiene mayor sentido, ¿viste? Entonces, es como un cambio de 180 grados propio de mí que hago las cosas al revés, porque a esta edad que tengo yo, la gente se va de Mendiolaza hacia Córdoba y se instala en cómodos departamentos calificacionados. Y yo me vine acá, ¿qué voy a hacer? No sé qué decirte. En algún momento supongo que voy a escribir, y voy a escribir mucho, no sé si bien porque eso ya sería un milagro, pero voy a escribir tal vez mucho, porque es todo distinto, es como irte a lejano, iría a lejanoíste, ¿viste? Si me acuerdo por el estilo. Sí, sí, te da mucho material, pero primero hay que procesarlo. ¿Cuáles son los desafíos de escribir humor? Porque uno cree que es un cuerno, no importa, me siento y hago un poco. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Es más difícil escribir humor que periodismo? ¿Qué periodismo? ¿Qué periodismo serio? A ver, ¿por qué estás comparando? Bueno, el periodismo serio es también humor a esta altura del partido. Ya no queda periodismo serio. Que me perdone algún colega que haya por ahí, pero después que una mina dice, acaba de morir William Shakespeare, tan gran escritor como es, acabamos de perder. Vos no podés ya creer que los periodistas no merecen ser incinerados en una pila por bestia. Es decir, los periodistas que se meten a hacer este tipo de cosas, y hay muchos que se meten. No sé si terminaron quinto grado, tercer grado, el manejo sucio que tienen de la noticia, pero que, bueno, yo los escucho y digo, no puede ser que estés diciendo esto. Es por lógica que es mentira, no es por partidismo ni nada. No es cierto, el caso Formosa, por ejemplo, no es cierto que el gobernador, que tiene 40 años en el poder, eso está muy mal, por más que sea electo y todo lo demás, pero le quieras poner lo que le pongas al gobernador, no se roban los niñitos tobas, porque nadie quiere un niño tobas, muchos niños tobas, no los quiere nadie, negra. Por supuesto que me comuniqué, porque tengo amigos, el humor lo que tiene, bueno, es que te deja muchos amigos en los medios, y amigos impensados, porque si no este tipo nunca los saludaría, y dice, ay, yo, que te quiero tanto, y qué sé yo, porque me quieren por el humor, porque se han reído. Entonces, suponiendo que hay, que exista un periodismo serio, que yo no lo creo en este momento, y que me perdone algún colega que se me debe estar escapando, lo nuestro es exactamente lo contrario, el periodismo tiene que informarte sin matices, dentro de lo posible, con lo mayor, esto es una locura, ya lo sé, no existe, pero si lo usamos la palabra, con la mayor objetividad que se pueda, y el humorista hace exactamente lo contrario, es decir, no tiene que informarte nada, nunca confíes en la información de un humorista, bueno, estaría un poco loca, trata de ver, eso es interesante, qué hay detrás de un humorista, qué época, qué sociedad, a qué responde, porque en algo nos hacemos fuertes, que es el marco de referencia, y en eso sí tenemos que ser verdaderos para ser eficaces, pero después no tenemos ningún punto de contacto con los periodistas, yo fui las dos cosas, te digo. A eso iba la pregunta, ¿qué fue primero, el periodismo o el humor? El humor, el humor, el humor que en mi caso tiene fecha de inicio, porque me acuerdo que, a ver, yo me fui a vivir a corriente siendo muy joven, siguiendo un marido, el primer marido, entonces vivía en Castillas Rodantes, y fue una experiencia muy heavy, ¿no? Y entonces yo escribía, todo el tiempo escribía, 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 y mandaba a mi familia en Buenos Aires, que mandaba poemas, repulsivos, negra, me da vergüenza decirlo, y mandaba cartas, donde contaba cómo era mi vida, y mi vida era una cosa espeluznante, entonces las cartas, de las cartas se me cagaban de risa, perdón, de las, de los poemas, ¿no? Oda a mi padre, por ejemplo, los ponían joda a mi padre, y me trataban muy mal como poeta, pero las cartas daban vueltas, se las pasaban por la familia, y terminaban en la Facultad de La Plata, donde mi hermano estaba estudiando en ese momento, eso, digamos, fue una especie de señal, y después, mi madre, para un cumpleaños, me pidió que le regalara un cuento de humor, y yo escribí una cosa que después publiqué, que se llamaba La Salud de los Valverde, una cosa así, en un tono de joda, y después, o sea, que primero fue eso, después cuando entré al periodismo, mucho después de estar en el periodismo, yo entré como periodista culta, o sea, yo era licenciada en literatura, que se yo, y un buen día me pegaron un serruchadón importante, y perdí el puesto que tenía, entonces, me llamaron, y me preguntaron, ¿qué quiere hacer? ¿mandar o escribir? porque yo era directora de un suplemento, y yo dije, yo prefiero escribir, mi modelo fue, Art Bushwell, un americano, que publicaba en primera plana, y aparecí con una carta, que se llamaba Carta de un Amigo, que la tuve tres años, escribiendo todos los días, bajo la dictadura, o sea, que era un problemita, porque yo obviamente era opositora, era opositora, y tenía tanta censura esa carta, porque estaba todo prohibido, no podías decir la palabra democracia, no podías decir la palabra urna, no podías decir la palabra madre, por madre de Plaza de Mayo, bueno, estuve mucho tiempo, y estuve mucho tiempo escribiendo esa carta, que yo la escribía, como si fuera una señora muy inocente, con dos niñitos, que ya los tenía, y como, de una cierta ingenuidad, y con mucho humor, que era la forma en que podía, porque los milicos, a veces no tenían mucho humor, entonces, toda esa camada, era como brava, en ese tema, y circuló tres años esa carta, y ya estaba haciendo humor, por el camino, empecé a escribir en la revista humor, desde Córdoba. ¿Cómo llegaste a la revista humor? Oh, de cabeza dura, porque, a ver, yo soy muy tenaz, muy, 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 muy tenaz, entonces, aparte de eso, Coco, mi segundo marido, organizaba en Córdoba, las Bienales del Humor y la Historieta, y venían todos, 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 que ahora ya están la mayoría, qué sé yo, muertos, porque son muy flojos los varones, se te mueren en los primeros cambios, pero bueno, estaba el negro Fontana, estaba todo, el que vos pidieras, estaba, por supuesto, venía Casioli, que era el director de humor, y venía Nora Bonis, que era su secretaria, y yo era, entre comillas, la secretaria de Coco, que era el director de la Bienal, el otro era el director de humor, pero con ese motivo, yo me colaba en todos los eventos, y cenamos una noche juntos, etc., y cuando me echaron a mí del diario, que a mí me han echado 250.000 veces de todas partes, y lo hablé por teléfono, dije, me va a atender, Casioli me va a atender, y no, no me atendió Casioli, ni por casualidad, no me atendió Casioli, no me atendió Tomás Sanz, no me atendió Aquiles Fabregat, todos queridísimos amigos ahora, nadie, yo hablaba de Córdoba, hasta que al final agarré, y metí una nota en un sobre, y se la mandé a la telefonista, que me atendía el teléfono, y me decía siempre, nos pueden, están en una reunión, justo ha salido, nos pueden, se la metí adentro, y le puse un cartelito que decía, querida Marite, única voz amiga en Buenos Aires, yo cumplo, si vos querés, presentala, y si no, tirala, me da lo mismo, porque yo la metí tranquila, y el número siguiente la publicaron, doble central, ilustrada, que se yo, y yo la empecé a colaborar con una revista, y fue la revista de humor, digamos, no se le puede dar mucho adjetivo. Exacto, bien, después vinieron tus libros, siete, editaste en total? Creo que sí, ¿no? Hablé, he hablado mucho de trabajo, así, deben ser siete. siete libros editados, de los noventa, agotadísimos, más o menos en esa época, noventas. Sí, sí, en los noventa comienzan a salir los libros, hubo una idea de Cacioli, que dijo, quiero un libro, yo no escribo el libro, no es porque no quisiera escribir un libro, es decir, toda persona que escribe, en general, los periodistas, cuando había periodistas que escribían, siempre la cargada era que todos llevábamos un libro en el bolsillo, pero yo nunca había escrito un libro, entonces me dijo, no, junta notas y saca un libro, y a mí me pareció increíble eso, pero como el Tano era más duro que yo, le dije, si no le presento el libro, me va a echar. Y hice el primero, que se llamaba, se llama El descabellado oficio de ser mujer, y se vendió, se vendió, se vendió, se vendían ediciones, se vendían ediciones, se vendían ediciones, se vendían ediciones, y ahí comenzó la historia de los libros, que fue un gran negocio para todo el mundo, digamos. ¿Cómo llegó después el teatro? Escritura de la dramaturga de Acaloradas. Claro, que es un horror, te digo. ¿Es la única que hiciste? No, tengo, no tengo varias obras de teatro más, pero estrenada tengo esa, y tengo una estrenada en República Dominicana, que se llama Socorro, soy mujer, mirá como es la vida chiquita, yo doy talleres de humor, y quien da talleres de humor también, que yo les solido mencionar, es Liliana Pécora, que es una gran, gran, gran actriz, y alguna vez la des, no la dejé pasar, porque es una genia, y yo soy media amigota de ella, un tema de oficio, y ella está usando ese libro como ejercicio para sus chicas, es decir, usa el monólogo, lo usa para trabajar con los chicos, pero lo cierto es que lo dieron en República Dominicana, nada más, por supuesto viajé, estuve ahí, qué sé yo, y nada más, y, yo debería decir, no, bueno, tengo teatro escrito desde los 18, escrito y perdido, escribía humor negro, y, y después, viste, cuando llegó la crisis del 2001, creo que fue la crisis terrible, yo tenía una amiga muy amiga que se llama Esther Feldman, que es una guionista excepcional, que ya ni trabaja más para el país, que, a ver, yo me reía porque yo le decía que nunca se sacaba la pilcha del Martín Pierro, porque se llevaba uno todos los años, y, y, nos juntamos, así, ese año yo estaba trabajando para Tinelli, y Tinelli, que tenía un espíritu muy generoso, echó a todo el mundo, echó a todos, a todos, a todos, a todos, se quedó él solo, está bien, no es que discriminó, fue completamente, no, echó a todos, y, entonces nos habíamos juntado, yo también, no sé por qué también estaba echada, también, pero lo mío ya es, que era más constitucional, entonces nos juntamos a tomar un, entre las dos, nos alcanzaba para pagar un whisky, en la placita Freud, y ahí nos juntamos a tomar un whisky, y a imaginar una, qué podíamos hacer juntas, entonces creo que de ahí salió la idea de la obra de teatro, primero que hicimos hacer mujeres asesinas, pero alguien había comprado los derechos, ya no pudimos, y terminamos con esa obra, que quedó ahí, viste, y qué sé yo, un buen día Rottenberg dijo, la quiero hacer, y ahí no paró más la obra, todavía no. Sí, hace 20 años que está dando vueltas. Está dando vueltas, sí, sí. ¿Y qué es lo que preferís de las tres cosas, del periodismo, del humor, o del teatro, para escribir? El teatro decididamente no, son cosas distintas, son mundos distintos, son cabezas distintas las que tenés que poner, expectativas distintas, dependés de distintas cosas, yo periodismo, yo creo que ya está, para mí ya está, me cuesta imaginarme el periodismo, no quisiera hacer nunca más periodismo. Y después de todo esto, ¿cómo pasás a la enseñanza? Porque una cosa es transitar el humor, y otra cosa es cómo enseño humor. ¿En qué momento arrancaron los talleres? Hace 14 años. Arrancaron, fíjate, hace tanto que Mónica, que es, digamos, mi alter ego, no estaba conmigo en ese momento. No tengo la menor idea por qué, pero no tengo la menor idea, vamos a preguntar, me acuerdo dónde los di, me acuerdo, tengo los deberes de los chicos, tengo el cuadernillo final, que decíamos en esa, tengo el nombre del taller, se llama tallerinada, pero no sé cómo se me dio, después sí sé cómo lo preparé, porque una vez que tengo la idea, soy muy laburante, muy de leer, muy de conseguir libros, muy de armar una cosa en la cabeza, muy sólida, tener algo para decir que es sólido, y que dentro de lo que yo sé puedo, siempre es verdadero, salvo que te confunda un, qué sé yo, un Freud con un versón, que por ahí me pasa, pero bueno, son fallidos de vieja. Y de ahí, ya después seguí dándolos por los barrios, más o menos como los gitanos, no, lo di en el Centro Cultural de Ciencias Económicas, lo di en Caras y Caritas, lo di en un Centro Cultural de Serrano, ¿cómo fue el paso a la virtualidad de esos talleres? Pandemia vendió LASA, taller virtual. Obvio, así, así lo acabas de decir vos, no sé qué más querés que te diga. No, no, la experiencia, es acá donde me voy a reír, la experiencia, tecnología, y pasar de la presencialidad a la virtualidad, haciendo humor, que es muy diferente. Es que, yo tendría que decir, bueno, la primera cuestión es que yo, de todo lo que sea internet, y todas estas nuevas tecnologías nuevas, soy una bestia, es decir, soy bestia, 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 no sé cómo me pesqué a la última, si me prendía la última computadora, y partí. O sea que, siempre hay un grave riesgo para mí, un desagrado, una cosa que no sé manejar, que tengo que pedirle, conectate antes, diría cómo estoy en la cara, porque nunca, recién acabo de descubrir que, en Facebook, en Facebook tengo la opción de grabarme, no sabía, de verme por el, antes de salir a un Zoom. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la técnica, y además yo, que soy muy gestual, personalmente, me muevo, muevo los brazos, yo veo por las fotos, que quedaron, que quedaron cientos de fotos, que siempre estoy haciendo algo, es como, creo que transmitimos el 30% de lo que somos, con la imagen, pero bueno, anduvo, anduvo, no sé, pregúntale a algún alumno, mira, que conozcas cómo le va, cómo le fue, y es una experiencia, maravillosa, pero, maravillosa en este sentido, en realidad, si vos te pones a estudiar humor, y yo sé, lo sé bien, pero digo a mis alumnos, todo el mundo, desde Freud, el chanische, te van a decir, el humor no se puede enseñar, no se puede enseñar, pero dije, no me digas, yo soy polaca, así que vamos a ver, si se puede enseñar o no se puede enseñar, entonces, bueno, se fue modificando, se fue, qué sé yo, depende mucho del grupo, que tengas adelante, depende de las expectativas del grupo, no sé, pero lo que ocurre, es un camino, que no sé cómo explicarlo, pero ya no me puedo negar más, porque yo, en un comienzo, me cuestionaba mucho, porque decía, en realidad, yo, puedo enseñar historia del humor, si tenés ganas, puedo enseñarte cómo se hace un gag, cómo es una comedia, etcétera, pero, nadie por lo que yo le enseñe, va a escribir, la gente escribe, si tiene ganas, por otro tipo de motivos, y, lo único que puedo decir, es que me parece, que acompaño, esos sueños, esa es mi impresión, y me parece, al mismo tiempo, que suceden cosas, con la gente, es decir, aparte, que se crean amistades, que, trascienden pandemia, trascienden tiempo, trascienden, trascienden todo, que se crean amistades muy sólidas, eh, pero, que aprenden, y que se yo, viste, el humor, no se puede enseñar, no se puede enseñar, algunas cosas, si vos estás decidida, a aprender algunas cosas, pero la gente, tampoco sé, a qué está decidida, cuando se anoten un taller mío, no tengo idea, no tengo idea, tengo que, tengo que ir descubriéndolo, como todo el mundo, que dice, cómo será la que tengo, no tengo más saberes, que los de ustedes, cuando comienzo. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina, un súper placer, como fan, ultra mega fan, de tus escrituras, desde los años 90, en adelante, así que, un placer para nosotros, tenerte acá al lado. Bueno, un placer, un placer también para mí, yo quiero esto, porque esto lo vamos, esto lo vamos a publicitar, después vos que sabés hacer cositas, y qué sé yo, lo vamos a colgar por Facebook, le vamos a poner, que el que quiera leer, que lea, y le vamos a dar manijas, y le vamos a manijas, a vos, como periodista maravillosa que sos, a tu radio, que en la medida en que sea tu radio, está maravillosa, y estamos todos contentos, ¿te parece? Me parece muy genial, muchísimas gracias. Adiós.